Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Recordando lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Porque mi alma, pobre alma, no te olvida Nuestras vidas son ahora muy distintas Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo Es muy triste que le canto a mi prietita Y llevar en el alma tanto orgullo Dime que me diste prieta linda Creo que me tienes en hiervador Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Y también de dolor se canta Cuando llorar no se puede Roca, roca, roca No te culpo de ser falsa y traicionera Te perdono Porque todavía te quiero Aunque pasen muchas, muchas primaveras Olvidas Olvidarte no podré Yo te lo juro Yo te lo juro Dime que me diste prieta linda Creo que me tienes en hiervador Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Mirador Porque todo cambia en esta vida Y no van a casar